Tú me quieres salva, me quieres de puma, me quieres de naca Que sea su cena sobre todas castas de perfume tenue Colo la cerrada Ni un rayo de luna filtrado me haya en una margarita Se diga mi hermana, tú me quieres nívea, tú me quieres blanca Tú me quieres salva Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles Los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos Tú me quieres salva Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles Los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos Tú dejaste las carnes festejando a Baco Tú que en los jardines negros del engaño Vestido de rojo corriste al estrago Tú que el esqueleto conserva intacto No sé todavía por cuáles milagros me pretendes plantar Te lo perdones, me pretendes castar Te lo perdones, me pretendes salvar Huye hacia los bosques, vete a la montaña Límpiate la boca, vive en las cabañas Toca con las manos la tierra mojada La alimenta cuerpo con raíz amarga Te bebe las rocas, duerme sobre escarcha Renueva tejidos con sal y trellagua Habla con los pájaros y llévate a la alba Y cuando las carnes te sean tornadas Y cuando hayas puesto en ellas el alma Que por las alcobas se quedó enredada Entonces, buen hombre, preténdeme blanca Preténdeme niña, preténdeme castar Tú que hubiste todas las copas a mano De frutos y mieles, los labios morados Tú que en el banquete cubierto de pampanos Tú dejaste las carnes festejando a vaco Tú que en los jardines, menos del engaño Vestido de rojo, corriste al estrago Tú que el esqueleto conserva intacto No sé todavía por cuál es milagro Me pretende plantar, te lo perdone Me pretende castar, te lo perdone Me pretende salvar Me pretende salvar Me pretende salvar ¡Suscríbete al canal!